hola amigos y amigas espero se encuentren muy pero muy bien muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo en el cual estaremos platicando sobre el cuidado que les doy a mis cactus y suculentas más que todo estaremos hablando de bueno qué tan frío para meterlas al interior o dejarlas en el exterior y mientras esté haciendo eso le voy a estar cortando algunas varitas secas o cosas así que les parece hoy miren tengo un suéter y este tiene un gatito o gatita no sé qué será miren qué bonito este suéter y acá está la platicadora casi bueno fíjense que no he salido en el jardín así que sólo voy a salir y a ver cómo están las plantitas amigos y amigas yo creo que tienen el otro día diré que tenían como maleza creciendo así que no no he salido así que ahorita vamos a salir y vamos a ver tal y cómo están qué les parece si comenzamos y yo espero disfruten este vídeo comencemos a una cosa antes de seguir yo vivo en houston y acá los inviernos no son tan fríos como en otras partes del país así que ahora sí comencemos bueno salgamos a ver qué tal estos cactus y suculentas no sé cómo están ahorita lo vamos a ver tal y cómo están está haciendo una temperatura como de 53 grados fahrenheit les dejaré cuánto es en celsius vamos a ver esta de acá bueno ya creció maleza y crece rápido la maleza miren cómo ha crecido esa maleza y miren qué bonita se mira la travescantia con con esas gotitas ayer por la noche llovió vean qué bonita se mira la travescantia y fíjense que acá cayeron semillas de la susana de ojos negros y hay bastantes brote citó de susanas así que voy a tratar de no pararme si está bien lleno de malecita pero como le digo así es la realidad y así están ahorita los cactus y suculentas no las moví no les limpie nada ahorita le vamos a quitar un poquito de maleza tal y como están bueno entonces les voy a empezar a platicar sobre los cuidados que les doy en esta época fría y le vamos a estar quitando un poquito de maleza ya verifique las temperaturas y está a 51 que es como 10.5 celsius así que cuidado número uno a qué temperaturas las dejo acá afuera cuánto tienen que bajar para llevarlas al interior bueno fíjense que bueno voy a ir pasando y voy a ver si tiene malecita para quitársela o saben que voy a traer también unas tijeras para quitarle lo seco qué tan frío tienen que estar para yo llevarlas al interior bueno fíjense que solamente las llevo al interior cuando y esto se seco cuando las temperaturas ah bueno si las temperaturas no bajan por el punto de congelación que en fahrenheit es 32 grados sería en celsius sería 0 grados si no llegan al punto de congelación aunque se acerquen las temperaturas digamos que baje a 33 grados fahrenheit o incluso 32 yo no las meto porque eso significa que por ejemplo digamos que ellos dicen lo que mañana por la mañana las temperaturas van a amanecer exactamente en el punto de congelación eso significa que durante toda la noche las temperaturas estuvieron por encima del punto de congelación entonces no es necesario meterlas porque ya digamos que a las 6 de la mañana está 32 grados o sea congelante eso significa que ya para las 7 bueno cuando ya empieza a salir el sol las temperaturas van a calentar entonces van a subir van a estar por encima del punto de congelación las temperaturas así que no no es necesario están bien eso es lo que he notado que resiste muy bien temperaturas así si ya bajan varios grados por el punto sólo le voy a quitar eso lo superficial así eso se lo puedo quitar después si ya las temperaturas bajan varios grados por el punto de congelación entonces si tengo que tomar una decisión hagan de cuenta que por ejemplo dicen lo que mañana en la mañana va a amanecer a 25 grados fahrenheit que sería como unos voy a ver cuánto es en celsius es 3.8 grados celsius eso significa que que si tengo que tomar una decisión porque durante la noche a lo mejor ya para las 9 de la noche ya van a estar las temperaturas en los 32 grados quizás ya van a estar por debajo del punto de congelación y así durante la noche van a ir bajando las temperaturas por el punto de congelación y eso significa que las plantitas van a estar varias horas por debajo del punto de congelación ya después digamos que amanece en los 25 grados 3 menos 3.10 grados celsius bueno ya durante las horas de la mañana todavía las temperaturas estarán por debajo del punto de congelación y son son muchas horas el año pasado bajaron así varios grados por debajo del punto de congelación y eran como las 9 eran como las 10 de la mañana me recuerdo y estaba como a 26 grados todavía como a las 10 de la mañana 27 o sea que ya habían sido muchas horas casi 12 horas por debajo del punto de congelación y varios varios grados no no exactamente en el punto de congelación y lo que noté es que unas unas como este cactus no este cactus no algunas suculentas este cactus y resistió bastante pero como quiera lo metí esta oreja de mickey varias suculentas se congelaron me imagino en su interior el líquido en el interior y se empezaron a caer así poco a poco se vinieron cayendo para así se venían para abajo entonces fue cuando dije o no las voy a meter porque sí como que ya se congelaron todas y se estaban viniendo así para abajo esta también esta graptopetalum se estaba viniendo así toda para abajo entonces la metí no me quise arriesgar entonces algunas y se se dañaron un poco pero las metí justo a tiempo así que si si son varios grados por debajo del punto de congelación entonces yo si las meto pero si solo es exactamente en el punto de congelación o la mejor un grado no las meto porque ya son son pocas horas pero si si ya son varias horas y si varios grados por debajo entonces si yo si las meto porque no me quiero arriesgar este año la temperatura más fría que hemos tenido ha sido los 33 grados el otro día bajó 33 y hay y no 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 fue necesario 33 es yo creo como un grado celsius quizás así que no no fue necesario y no ha bajado ninguna vez la no ha llegado ni siquiera ha llegado al punto de congelación este año la temperatura así que si no y en los próximos diez días no va a estar tan frío estaba viendo el pronóstico y en los seis miren estaba a florecer está la trans trasplantamos acá a esta maceta más grande amigos y amigas y mire va a florecer si va a florecer eso significa que está feliz o sea que ya ya respondió al trasplante bueno después le quito eso porque a ver miren esta le cayó acá entonces si en los próximos días por acá no no van a estar congelante las temperaturas así que por el momento no se meterán y es acá acá es raro que bajen varios grados por debajo así por el punto de congelación las temperaturas entonces casi nunca las meto pero si cuando anuncian que va a estar digamos a 24 grados 23 fahrenheit fahrenheit entonces ahí si las tengo que meter pero si dicen que sólo va a estar a 28 incluso 27 no no las meto a 27 pero ya empezando de 26 para abajo si ya tengo que estudiar así como a ver cuántas horas van a estar así por debajo del punto de congelación a qué hora ya al siguiente día las temperaturas estarán por encima del del punto de congelación así que si te y luego tengo que tomar esa decisión ok o no sólo van a ser unas 34 horitas por debajo del punto de congelación esa si lo resiste pero si ya son ocho horas nueve entonces no ya son muchas esto está tal y como estaba amigos y amigas ya tenía días de no venir a checar estas suculentas pero voy a estar de vacaciones esta semana estas dos semanas que vienen estaré de vacaciones y que les voy a dedicar más tiempo tiempo y bueno eso es prácticamente lo que hago cuando ese es prácticamente el cuidado que les doy en época fría este estar pendiente así qué tan frío se va a poner el riego fíjense que las estoy regando las he estado regando estos días por lo menos una vez a la semana o una semana y media dependiendo de cómo se vea ayer la lluvia las regó como pueden ver miren se ve mojada la la tierra así que ya la naturaleza se encargó de regarla las de arriba creo que sí voy a tener que regar porque esas si se miran que están así secas su tierra se mira seca quitemos esta esto y prácticamente ese es el cuidado que le doy amigos y amigas solo como le digo estar pendiente de las temperaturas por el momento las estoy regando igual una vez a la semana una semana y media dependiendo esta si se mira que está bien seca mira esta tierra he notado que esta se seca bastante rápido entonces sí tengo que regarla una vez a la semana por lo menos esto también se mira bien seca la tierra acá cayó uno una hojita de la oreja de mickey y ahí está creciendo miren todas estas son susana de ojos negros todo eso es susana de ojos negros así que voy a tener que dejarlas allí acá cayó está como que ya sacó raíz de ésta se mira como que está allí tirado pero si ya se mira que sacó raíces se siente firme se desprendió de este de acá de esa agua ya esto sí se mira que está seco quitémoslo y fertilizado yo prácticamente estas no las he fertilizado en primavera quizás un poquito de fertilizante de lenta liberación así dependiendo como sea la maceta si es así chiquita lo que me alcance mis dos deditos si es así grande lo que me alcanza mis tres deditos pero eso será hasta en primavera ahorita no porque casi casi no están creciendo están creciendo muy poco o algunas incluso no crecen nada y están así porque en el gran calor sí que perdieron muchas pero muchas hojas a ver esta vamos a sacarla un poquito de acá porque como que sea esta media escondida y ya bueno después la barrita va a ser más tarde si todo esto fue por el gran calor que hubo que temperatura de 110 grados 108 eso sí que fue brutal para las plantitas para estos cactus a pesar que uno piensa que son de calor pues también sufrieron las consecuencias los gatitos están escondidos amigos y amigas acá está el guapo pero está bien ahorita que estábamos mirando la suculenta estaba acá de travieso en el porche así que pero ahorita está descansando el chulo y rambo han de andar allí escondidos el que anda allí de travieso es el alonso alonso mira se paró exactamente en la blue days la semana pasada les quedé viendo imágenes de la blue days ah pero no han abierto voy a ver si tengo una que grave el otro día así que en el próximo vídeo saldrán los otros gatitos amigos y amigas porque están en sus escondites secretos y 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 bueno amigos y amigas es todo lo que les tengo en el vídeo del día de hoy si le agrado este vídeo desea regalarme un me gusta bienvenido ese me gusta recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas les mando fuertes fuertes y calurosos abrazos muchos besos se me cuidan muchísimo por favor y nos vemos en el próximo vídeo de la hasta la próxima y